Luis Miguel Gallego Basteri, artísticamente conocido como Luis Miguel, es uno de los exponentes más grandes de la música mexicana, pero ha procurado mantener su vida en privado. En esta ocasión, el intérprete de la chica del bikini azul reapareció en Acapulco y fue criticado por los medios al presentarse con una aparente pérdida de peso excesiva. El sol viajó a las paradisíacas playas con su novia Migli Egole, quien también ha sido víctima de la prensa, y la pareja disfrutó de una deliciosa cena en el restaurante Aristiaco Seampersand Raubar. En el recinto también se encontraba la periodista de espectáculos Ana María Alvarado, que pudo notar que el famoso lucía muy delgado. La licenciada en ciencias de la comunicación reveló que cuando el cantante llegó al concurrido lugar, se dio cuenta de que todas las personas querían atender a Luis Miguel, y que sus seguidores no se cansaban de pedirle instantáneas, lo que comenzó a hartarlo. De hecho creo que, porque le tomamos fotos, se enojó y se fue a la parte de arriba. Se levantó, se me quedó viendo y se fue, la gente se paraba enfrente de su mesa, para captarlo también en vídeo. Entonces les pedía que lo dejaran cenar y que ya después les daba foto, pero nadie le hizo caso. Otra de las populares figuras que estaba presente en Aristiaco Seampersand Raubar fue el comediante Javier Carranza, quien pudo tomarse una fotografía con el intérprete de la incondicional. En la postal aparece el sol de México, portando una guayabera blanca, unos pantalones azules, un sombrero muy elegante y una silueta muy distinta a la que se le había visto recientemente. Sin embargo, su rostro sale tapado con un enoji, pues supuestamente, Luis Miguel se lo solicitó a el costeño. Finalmente, Ana María explicó que el personal del restaurante le facilitó al cantante otra mesa, para que pudiera tener más privacidad, así como que un séquito de personas se encargó de crear una especie de barrera humana, para que los comensales no pudieran acercarse a Luismi.